Soy Nechito Domínguez de La Fibre Loca, les saludo a toda la raza, quiero grabar esta canción, dedicársela a toda la gente que nos sigue por Facebook, Twitter, todos aquí en las redes sociales, le quiero dedicar esta canción a todos ellos ya que nos han pedido mucho esta canción, bastante, bastante, a ver si hay oportunidad de grabarla en el cuarto disco de La Fibre Loca, con mucho cariño voy a invitar a un personajazo a cantar conmigo, les va a gustar mucho, el señor, es más, ¿para qué les platico? Se los voy a interpretar, les vamos a dar un avance, con ustedes el señor Roy Fernández. Gracias, gente bonita de Houston, muchas gracias por su apoyo, no tengo las palabras para agradecerles, solo cantarles mis canciones, esto es lo que puedo hacer por ustedes. A continuación les vamos a cantar este exitazo, yo me voy a personalizar en el papel del señor Nachito Aguilar y el señor Roy Fernández, vamos a cantar este tema que se llama, así mejor. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Altyaz con agua y col jabón se desenreda el pelo como un peine de malfim, Sí, se desenreda el pelo como un peine de malfim, Sí, se desenreda el pelo como el peine de malfim, Sí, se desenreda el pelo, como el pein de malfim, Sí, se desenreda el pelo, como a la Zhou потому. Con peine de martir, con peine de martir Que aunque se das tiroles, no llora ni hacia así No llora ni hacia así, no llora ni hacia así No, no llora ni hacia así Pim pom, pim pom, pim pom Te quiero ser tu amigo, te quiero ser tu amigo Pim pom, pim pom, pim pom Muchas gracias al público de Houston, Texas Muchas gracias, muchas gracias Les quiero un beso Muchas gracias, gracias